Seguirá vigente el estímulo para la gasolina Magna Ciudad de México, el Universal. Por segunda semana consecutiva, el gobierno federal retirará el estímulo o subsidio que otorga a los automovilistas, por medio del impuesto especial, que usan gasolina premium, la más cara y menos contaminante. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Alberto Torres, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, DOF, que nuevamente el estímulo para la gasolina mayor o igual a los 92 octanos de contenido bajo en azufre conocida comercialmente como premium, el porcentaje y monto del estímulo será de cero. Lo mismo será para el caso de los combustibles no fósiles o alternativos como el etanol que es derivado del maíz y produce menos emisiones de gases, y para el biodiesel sacado de aceites vegetales y grasas animales y que contamina menos. De la semana comprendida entre hoy sábado 3 de noviembre al próximo viernes 9 de noviembre de este año, los automovilistas pagarán la cuota completa de 3.88 pesos por litro del impuesto, especial sobre producción y servicios, IEPS, que se aplica a la gasolina premium, y los combustibles no fósiles en la venta al público en general en las estaciones de servicio. Para el caso de la gasolina magna que tiene un porcentaje menor a 92 octanos, y que es la de mayor consumo y más barata que la premium, seguirá vigente el estímulo a través del IEPS. Sin embargo, dicho estímulo que aporte el gobierno se reducirá de 23.29% de la semana que terminó ayer viernes a 22.31% para el periodo del 3 al 9 de noviembre de 2018. Cuotas Si bien la cuota del impuesto a pagar por el gravamen especial que pagan los automovilistas por la compra de la magna es de 4.59 pesos por litro, el gobierno federal subsidiará 1.024 pesos cuando la semana pasada fue de 1.069 pesos. Con ello, el consumidor cubrirá una cuota del IEPS disminuida para la magna de 3.566 pesos por litro, que es mayor si se compara con los 3.521 pesos que la SHCP estableció del 27 de octubre al 2 de noviembre pasados. De aero a septiembre de 2018, el gobierno federal obtuvo ingresos por el IEPS a gasolinas, y diésel por 128.582 millones de pesos, un monto menor en 53.478 millones de pesos a lo programado ya que esperaba 182.060 millones de pesos para ese periodo. Por el cobro del gravamen especial a los combustibles fósiles o impuesto verde, petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo, se recaudaron 4.621 millones de pesos en los primeros nueve meses del presente año, es decir que no llegó a la meta planeada de 6.507 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!